...de todo el que nos metí en la Norte sobre el Chino. Cuando González Rodríguez estaba encontrando con todos los personajes que nos habían dejado antes y con quién el Chino trabajó. Entonces, conversar con Domínguez era conversar con la historia del periodismo anterior, actual y la que iba a venir. El Chino hacía fotos para ser digitalizados. El Chino se adelantó a las redes sociales. Pero el Chino además fue una actitud que quiero repetirle acá y gracias al colegio de Periodista de Lima. El hermano se pegó, el que está haciendo estas actividades tan importantes para recuperar la memoria de los periodistas que a veces se nos olviden. Carlos Domínguez fue un poeta, como dice Fernando Bebo, pero además fue para mí mi papá. Yo tengo dos papás, y siempre se dijo, es a Bocavera. Fue mi papá porque no solamente fuimos compañeros trabajando en miles de reportajes y crónicas, sino además por la ternura, por esa economía, por ese cariño que supo administrarme con gotitas, pero bien administrada, para que sea hoy glorioso. En ese sentido, yo tengo una serie de libros sobre crónicas. Creo que el que me enseñó a escribir crónicas fue un fotógrafo y no más ni un lingüista ni un relator, el fotógrafo. Yo me tenía que poner a la altura de las fotos del Chino Domínguez para escribir un texto periodístico. Es jodido, no es fácil. Yo cuando iba a la comisión, me decía, vas a ir con el Chino Domínguez. ¿Qué? No, mándame con uno que sea, pero con un sub-17. No, vas a ir con el Chino. Ya me jodía, porque ya decía, ahora tengo que hacer la edición, para que no me entienda. Mentira, porque cuando nos encontramos con el Chino, y yo soy periodista antes de haber terminado mis estudios de periodismo, porque fui amigo del Chino Domínguez cuando tenía 25 años. Y él se acercó, y yo me acerqué a él precisamente porque tenía ese don, el don de ser maestro. Pero maestro en el sentido humanístico, en el sentido de enseñarte valores, de enseñarte estos preceptos que tiene la calle. Y la calle tiene una geometría, la calle tiene una ortografía, la calle tiene una gramática. Hay que saber caminar la calle, hay que saber cómo serán los personajes. Las fotos del Chino es Martín Changi, sí señor. O sea, cuando yo miraba los retratos de estos viejos, de la escuela tusqueña, y cuando miraba los retratos de Valdomero Alejos, y cuando miraba tanto, por ejemplo, de la tierra educada de mi hermano, yo decía, estos retratos están, son una continuidad de la que ha adquirido el Chino Domínguez, esa pena. Porque los únicos personajes que están en las obras, porque digo así en plural, en las obras de Domínguez, son los peruanos. Y yo tengo acá un libro que traigo, es uno de los libros que él me dedicó, los peruanos en la segunda edición, un libro que sacó con mi hermano Reinaldo Naranjo, poeta, porque los poetas se juntan. Y aunque Domínguez no escribía poesía, sus fotografías eran verdaderos, buenos. Y además, los enseñó a ser periodistas de autor. Es decir, que nuestros registros queden rompiendo la lógica del periodismo. La lógica del periodismo es que uno lo lee, uno lo ve, uno lo admira, un día, pero al día siguiente ya se olvidó porque salen nuevas cosas. No, Domínguez peredizó el periodismo como obra de autor. Y le dio dignidad a estos señores que se llaman los peruanos, hombres y mujeres. Y ahí hay una relación entre la cercanía del autor de la fotografía, el escritor, el redactor, el editor, el que pone el título, toda la familia que trabaja, ustedes saben, más que yo, los que trabajamos en cerrar diarios, en publicar fotos, en publicar informaciones. Eso fue Domínguez, mi familia, mi papá. Antonieta sabe, Antonieta, sus hijos, dos hijos, Juan Carlos, los nietos. ¿Saben a qué me refiero? Porque yo cuando iba a la casa de Domínguez, no era para aprender nada, sino yo iba a la casa de Domínguez porque esa era mi casa. y me trataba como un hijo más. Y eso era la maravilla porque no había distinción de ser periodista y ser un hijo, no un hijo de mí, sino un hijo. Igual cuando yo iba a la casa de Guillermo Sondáñez. Igual, Charito que está acá, pues tampoco va a negarlo que un día yo le estaba haciendo una entrevista para Panamericana, pero estaba entre Pisco y Nazca a la altura, para variar, me salió un hipo en la pregunta. Y entonces, sí pues, la vida es así. Domínguez no solamente los enseñó a ser periodistas de autor, o sea, periodistas personales, aportadores, suministradores de un material. Acá yo estoy viendo la portada de este libro y está Nicomé, Santa Cruz, con sus ojos grandotes, está Conchonero, está Chilsa Cuchilla, está Alimael Guzmán, está el caso del Sexto, y todos los personajes. Este es un libro de peruanos, está Choloso y el Perico León Guaulomina, Altuco Frontado, Pablo Casas Padilla, está La Cana, está El Cielo, está Emudé, y está Benquidio Roma. Con Benquidio Roma nos encontramos una vez en un gimnasio, y yo, asustado de ver a una figura. Benquidio Roma era una suerte de... que era lo sano de aquellos años. Era una carne que se movía en un ritmo así. Y el otismo. El chino me vio que estaba nervioso y me dijo, ¿no quieres un yacepán líquido? Sí, y tenía una chata de pico muy bien guardada. Y gracias al disco, pude yo hacerle una primera pregunta a Benquidio Roma, y le dije, ¿cuánto le miden esa cosa que tiene usted en la cintura debajo de él? Y el chino ya le había tomado una foto. Entonces me dijo, ¿cuánto quieres que mida? Y en realidad, yo conocí a esa mujer por las preguntas y al chino por las imágenes. Cuando entrevistamos a Marta Hindoran y le pregunté, maestra, ¿cuándo contrajo nupcias? ¿Nupcias? Me dijo, oye, pedazo de cojudo. ¿Nupcias? Marta Hindoran. Y el chino se mataba de risa porque eran amigos. Yo he pasado, en realidad, mi educación sentimental con el chino de Domínguez. Me ha pasado de todo. Nos hemos caído, nos hemos emborrachado, nos hemos quedado a dormir en moteles, nos hemos quedado a dormir en los carros. Porque en una época, desde los años 90 hacia acá, el chino de Domínguez trabajó con José María e hicieron reportajes extraordinarios, inolvidables, sin la revista que hacer. El chino colaboraba en el Vieno Marca, donde trabajamos con varios de aquí, no me van a dejar mentir. Trabajaba en la República. Trabajamos con Renato Naranjo en varios proyectos de libros y de revistas. Y creo que Fernando Obregón nos va a dejar mentir que hemos pasado la mariponeta. Ser periodista en el Perú no es ser, pues, militar ni ser médico ni ser. Pero ser periodista es jodido. Ser periodista es caminar en la calle día a día y a ver si tiene algo para llevar a la casa. ¿Por qué? Porque el periodista es una persona tan intensa, una persona a veces tan desmedida, una persona que en realidad quiere hacer un bien a la sociedad, y en realidad, pues, en la sociedad es tan agreste y es tan jodida, es tan difícil. Pero para eso están las fotos de Domínguez, para tranquilizarnos. Las fotos de Domínguez es un elixir para la karma, para la observación, para la contemplación, para que la historia, para que la vida no se nos devaiga, para que no se nos corra. Eso es Domínguez, fijando la escena de la historia del Perú, fijándola para siempre, como están acá todas estas fotos, y como estas que están en su registro, y como están en su maravilloso archivo de fotografías. Yo estoy dolido porque hace días ha perecido, por eso no me dio Jorge Pimentel, porque está deprimido, Jorge Pimentel, esa vio de nosotros. Las últimas fotos del chino han sido con el movimiento racero, que es un grupo de poetas peruanos. Y que el chino se acercó a nosotros y nosotros nos acercamos al chino porque era por lo mismo. Éramos poetas, en todo el sentido de la palabra, poetas sin RU, sin AFP, sin el mundo, ¿no? De la construcción, con casas alquiladas, con mañanas de pago, con el cuaderno Loro, con los chicotazos. Cuaderno Loro, sí. Los periodistas, pues. Aquellos que estamos recuperando este local para darle dignidad a la profesión. Y que bueno, en la semana, hace dos semanas, hemos recordado a nuestros mártires, y hoy día estamos recordando a nuestro poeta, a nuestro gestor de imágenes, al hombre que ha escrito la historia del Perú, al basale de la fotografía. Así nos lo olviden. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.